Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas BIM. Respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que he hecho sobre comprobación sencilla de fallo del actuador del turbo, alguien me ha preguntado que cómo diferenciar si el fallo es del actuador del turbo o es un fallo de la geometría variable que está obstruida. Ya sabéis que la que se obstruye con el hollín. Bien, vamos a ver, os he grabado aquí este turbo, tenía problema con el actuador y bueno, le cambiamos el actuador, también lo desmontamos y lo limpiamos completamente. Hacer esta es una prueba muy sencilla. Ahora vamos aquí a proceder a quitar el manguito de vacío. Esto, la varilla que controla el actuador, deberá bajar. Ya veis que ha bajado. Ahora volvemos a conectar el tubo de vacío y esto debería subir. Habéis visto que sube. ¿Esta prueba para qué sirve? Sencillamente con esta prueba ya sabemos que la geometría variable no tiene ningún problema, porque si la geometría variable estaría obstruida, esta varilla no habría podido moverse, ni bajar ni subir. ¿Vale? Ya de esta manera ya sabéis que la geometría variable no tiene, no tenéis ese problema. Si al hacer esta prueba, claro, viendo que le llega vacío, veis que eso no se mueve, ahí entonces ya podéis pensar que puede haber un problema por ahí. Mirad. Otra prueba para, bueno, esta prueba para ver si funciona el actuador del turbo, consiste en, aquí hemos hecho la prueba del vacío. Ahora, otra prueba es acelerar el vehículo. Aquí apenas lo aceleramos, pero vais a ver que se mueve la varilla que controla la geometría variable. Lo vamos a acelerar un poco, poco más de 2000 vueltas, pero vosotros, mirad, ahí se aprecia como se mueve muy poco, porque apenas lo movemos. Imaginaros, vosotros hacer esta prueba, pero poner el vehículo, ponerle ya cuando esté el motor caliente, el turbo también caliente, claro, para que el aceite esté más fluido, subirlo a 3500 vueltas y dejarlo durante 7-8 segundos, nada más. En cuanto subáis a esas, no hace falta subir más revoluciones, en cuanto lo pongáis a 3500 vueltas, durante unos segundos, lo que va a hacer la EQ, como nota que puede haber sobrepresión en el vehículo, lo que va a hacer va a ser mover la varilla, esta, para dejar que parte de los gases de escape, que salgan fuera, para controlar la presión en el turbo, para que no haya un exceso de presión dentro del motor. Si hacéis esa prueba, lo aceleráis, ya digo, durante unos segundos y veis que esta varilla no se mueve, ahí ya sabéis que tenéis un problema con el actuador del turbo. Tengo ya varios vídeos hechos sobre eso, ¿vale? Como digo, para hacer la primera prueba, basta, al quitar el vacío, como digo, veis que esto baja y sube, ya nos está diciendo que no está obstruida la geometría variable. Y luego hacéis esta otra prueba ya acelerando, y si no se mueve, esta varilla acelerando, como digo, a 3500 vueltas durante 6-7 segundos, tampoco ha de falta más. Si esto no se mueve, ya sabéis que tenéis un problema con el actuador del turbo y habría que revisarlo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis este vídeo, si os ha sido de utilidad, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.